¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes y un placer enorme estar iniciando este A Todo Motor 1301 programa de A Todo Motor y con un programa realmente especial, muy especial porque está Juan Manuel Silva con nosotros. Pato, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Qué tal Rubén? ¿Cómo estás? Bueno, buenos días. Bueno, feliz de estar acá con vos. Hace rato no los visitaba. Hace rato, hace rato largo. Hace rato, así que bueno, vamos a hablar un poco de audio. Hace rato los programas por ahí. No, no, pero los miro siempre y es un gusto compartir este programa con ustedes. Bernardo de Spinelli, ¿cómo estás? Bien, Rubén, me sumo a que también es un gusto compartir esta mesa con un ex campeón de TSE 2000 y también un ex campeón de TSE 2000. Bueno, me imagino que para vos también es un gusto. Clara, ¿cómo estás? Sí, 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 totalmente. Muy bien, muchas gracias. Yo estoy con los medios de comunicación, así que no solo voy a estar con estos tres señores, sino que voy a estar con ustedes en sus computadoras o celulares. Así que les pido que me hablen. Estamos en Facebook, en A Todo Motor TV. Estamos también en Twitter, en A Todo Motor. Y en nuestro sitio web que es www.atodomotorweb.com Le quiero mostrar lo que es la venta de este automotor, las notas que vamos a tener y por supuesto vamos a hablar de automovilismo de verdad. Esta es la imagen de este automotor de hoy. Bueno, o sea, a usted le gustan de verdad los autos y va a quedar fascinado con esta Ferrari 458 Italia que le vamos a estar presentando en un ratito nada más. Y por supuesto también vamos a hablar de tecnología, en este caso las nuevas tecnologías de los faros delanteros de Audi que son inteligentes. Se viene el silencio, se viene la Fórmula 1 eléctrica 15 de enero del 2015. Estará aquí en Puerto Madero, en la ciudad de Buenos Aires, participando. Y por supuesto usted va a tener imágenes a lo largo de todos estos programas de A Todo Motor de acá hasta fin de año, si Dios quiere. Información de la Fórmula E, la Fórmula 1 eléctrica. Si el sonido de la Fórmula 1 no le gusta, el de este no le gusta nada porque no hace ruido, definitivamente no hace ruido. Pero son auténticos. Uno no espera otro ruido de esta categoría, son auténticos, digamos, ¿no? Exactamente. Se presentó el Dakar. El Dakar se va a alargar aquí en Buenos Aires y va a terminar también en la Argentina. Estuvimos en la presentación y por supuesto queremos compartir toda esta imagen con el pato silencio. Pato, ¿qué significa tener el Dakar Argentina y de vuelta en la Argentina? Bueno, indudablemente que nos cambia muchísimo la expectativa, sobre todo en el público, sobre todo en la gente. Creo que a nosotros los pilotos y los equipos, obviamente, nos favorece muchísimo la cuestión logística. Nos da la posibilidad, obviamente, de atraer más también a los patrocinantes y, en definitiva, atrae a todo el mundo. Yo lo conversaba en la presentación que se hizo en Buenos Aires con los medios también. Creo que me parece a mí que después del Mundial, que un poco nos va a llamar, va a ser el centro de atención de acá a mitad de año, me parece que después de mitad de año ya se va a empezar a hablar de Dakar en Argentina y va a terminar los últimos días de enero. Bueno, y hablando de Dakar 2015, quien vuelve a la categoría es Peugeot luego de 25 años. Así que, Pato, si bien va a estar arriba de una de esas unidades, Carlos Sainz, ojalá lo ganes vos, Pato. Así que, ¿qué significa que vuelva Peugeot a la categoría para vos? No va a ser fácil ganarle. Es algo, o sea, a mí, desde que empecé a conocer esta actividad, me apasiona, es algo que me quita horas de sueño. Y la verdad que veo el crecimiento y que vuelva un equipo como Peugeot, indudablemente, que potencia lo que es esta gran aventura. Yo tengo una opinión muy particular. Digo, cuando vuelve un equipo como fue en su momento Volkswagen, o se metió, mejor dicho, Volkswagen, justamente con Carlos Sainz, o ahora que vuelve Peugeot, que fue ganador muchas veces del Dakar, con este auto que realmente tiene una facha extraordinaria, esa sensación de que paso por cualquier lado, ¿no? Cortito, alto, con ese tubo que tiene ahí arriba en el techo, ¿no? Digo, me da la sensación que vuelven porque tienen la seguridad que van a ganar. Sí, indudablemente que sí, pero yo, conociendo el Dakar, digo, pienso que nadie tiene la seguridad de que se puede ganar el Dakar, ¿no? No, no, es una carrera tan difícil y con tantos contratiempos y se pasan por lugares tan difíciles que yo creo que, es más, ni un equipo tan fuerte como el X-Raid con los Mini tiene la seguridad de que va a ganar, ¿no? Pero indudablemente que deben tener, es más, se habla de que era un auto encubierto, de que los últimos Dakar ya estaban corriendo con esto sin que sea Peugeot, pero estaba con una base, con algo escondido, desarrollándolo porque, bueno, por la exigencia misma de la carrera, ¿no? ¿Tan duro es, decís? ¿Tan duro es para el auto o para el piloto? Si tuvieras que definir. Es más de lo que se piensa y de lo que se cree para el auto, para el piloto y para los equipos. Justo Luis Hirsch en Facebook nos pregunta, ¿cómo te preparás vos personalmente para algo así? A mí me sirve un poco la actividad que desarrollo durante el año, que es la pista, y me sirve por ahí que los chicos vengan cada vez funcionando más rápido en el automovilismo y con una preparación muy, muy grande. Entonces, me tengo que preparar para esta actividad, para el turismo de carretera y para el Campeonato Argentino del Cross Country, y bueno, y potencio en los últimos meses con más incremento, digamos, en la parte de la exigencia del calor, que se sufre mucho en esa época. ¿Es cierto que no usás aire acondicionado en el auto cuando estás ahí previo? Sí, en lo previo por ahí no uso, y hasta he hecho la locura de prender la calefacción. O sea, me voy a una carrera y digo, bueno, no voy a prender el aire. No solamente que no prendo el aire, sino que prendo la calefacción, porque nosotros, bueno, no tenemos ningún tipo de refrigeración en esa carrera. Como usted pueda comprender, algunos pilotos no están del todo bien. No tenemos todos los jugadores, sí. No tiene todos los patitos en fila, digamos, me parece. A ver, hace 60 grados arriba del auto, hay que ensayar, ¿no? Cuando tenés que bajarte en las dunas y agarrar la pala, ¿qué te pasa? O sea, le pasa... Yo, Dakar, miraba un día que fue realmente el peor de todos, que hubo muchísimos abandonos, y cuando llego al VIVAC veo las imágenes ya que estaba pasando la organización, y bueno, ese día se bajaron todos. O sea, los pilotos oficiales, los de los MINI, los que venían ganando, Sainz, todos agarraron la pala. Entonces digo, no solamente nosotros agarramos la pala, hay lugares que son tan difíciles de pasar que el mejor o el más preparado, el auto con más preparación, le cuesta pasar y hay que estar preparado también, no solamente para manejar, sino para agarrar la pala con esas temperaturas. ¿Querés que te lleve a la eternidad en el tiempo? Sí, como... Ahora que hiciste, prendemos la calefacción, digo, a él se va a sorprender porque es mucho más joven que yo, pero digo, por ahí muchos de ustedes recordarán esta historia. Cuando corríamos con los 128, que tenían radiadores originales, eran así chiquititos, para que el agua tenga más circulación, prendíamos la calefacción. Prendía la calefacción porque tenías un radiador más, el de la calefacción. Exactamente. Pero ahora me hiciste acordar, eran los grandes premios, pleno verano, no era el ACAR, pero digo, eran los grandes premios, pleno verano, noviembre, diciembre, y es cierto, íbamos con la calefacción, prendía, me hiciste acordar ahora, dije... Venía barro para bajar un par de kilos para la fiesta. Pero quedábamos de maravilla. Tecnología. ¿Qué es el Audi Matrix LED? Bueno, ahora cuando ven un poco la imagen van a saber un poco más de qué trata esta nueva tecnología de Audi para los autos que están lanzando, obviamente, en Europa, precisamente para el Audi A8. Es una tecnología que, mediante la cual lo que se logra es una mayor seguridad arriba del vehículo, no solo por el haz de luz que se direcciona automáticamente, sino porque cada óptica está compuesta por 25 pequeños diodos, que esos diodos funcionan de una manera electrónica a través de la cual se pueden atenuar o inclusive apagar totalmente cuando reconocen que viene un auto de la mano contraria o inclusive un auto que viene delante nuestro. Pero es el auto el que está tomando esta información y reaccionando solo, digamos. Exactamente. El Audi A8 precisamente tiene una cámara, a través de esa cámara va detectando la distancia del auto que viene, en este caso como este auto que está delante o por ahí un auto que viene de la mano contraria y lo que hace es atenuar las luces o apagarlas directamente en una fracción de segundo. Con lo cual, todo este sistema hace que manejar en ruta sea mucho más seguro. No solo para quien va en ese auto, sino para los que también están circulando en esa ruta. Bueno, como usted se viene dando cuenta, a través de a todo motor, los autos cada vez más están haciendo cosas por sí solos de manera inteligente, un poco como la tecnología de los aviones, ¿no? Los aviones estos que uno le pone piloto automático y el avión sabe la ruta, lo que tiene que hacer, subir, bajar, darle potencia, sacarle. Los autos están de alguna manera llegando a hacer exactamente lo mismo. En un tiempito nada más, ojalá yo lo pueda ver, digo, uno le va a decir al auto llévame a Talcahuán y Santa Fe y el auto va solo a Talcahuán y Santa Fe sin que usted tenga que tocar nada, absolutamente. No falta tanto, ¿eh? Le diría que no falta prácticamente nada. Ahí está como prueban que hay un objeto delante y la luz se acomoda, ¿sí? al pavimento y no encandila a la persona en ese caso que ahí va a caminar. En el mundo que viene, ¿no? Algo bastante parecido hicieron los chicos que ganaron el Citroën C4 Lange. Exacto. Que inventaron un sistema a través del cual las luces bajan de altas a bajas, bajan la redundancia, si viene un auto de frente en ruta, o sea que bien por los chicos que se ganaron el Citroën C4 Lange. Bien, yo le voy a mostrar una imagen que tiene que ver mucho con la época mía, cuando yo era un fanático del automovilismo y me iba con una camarita, esta imagen que va a ver la grave yo, de verdad se lo digo, de atrás del alambrado, en la tribuna de la horquilla del autódromo, estamos hablando años 67, 68, yo tenía 17 años y me iba con una camarita Super 8 a ver la categoría más espectacular de ese momento que eran los Sport Prototipos. Ahí estaba García Veiga, un tipo mucho mayor que yo, realmente un hombre muy, muy mayor, estaba García Veiga, estaba, bueno, Alberto Bruno, Marito García, Cupeiro, Jorge Cupeiro, un montón. La imagen, la de color, la hice mal, el resto no, ahí está. Bueno, ahí está, estos que eran los truenos print, los Guaira y los halcones, Heriberto Pronelo, el Baufer, en este caso de Juan Manuel Bordeu, el Martín Fierro, autos realmente llamativos para aquel momento. Este automovilismo no lo viviste, Pato, ¿o no? No, no, no lo viví y conozco muy poco de este automovilismo, la verdad que no lo conozco mucho. Por ahí estaban los truenos de Marito García, era el Numa de Eduardo Copelo, era una rivalidad realmente lo que era, ahí está el auto de Jorge Cupeiro, ¿no? El Chevrolet de Jorge Cupeiro, Martos Chevrolet. Jorge está normalmente viendo un programa, así que de acá mi agradecimiento y saludos a Jorge y seguramente alguna lagrimita se le va a caer con alguno de estos autos, ¿no? Por ahí estaba también otro Martos, este Trueno, eran autos gigantescos, enormes, con los motores del turismo de carretera. Increíble el trabajo aerodinámico, ¿no? Sí, ese es el nene Néstor Jesús García Vega, con el número 7, el auto de la comisión tiene en el motor. Muy lindo. Recién pasaron los Guaira, de Pronelo, y sin ir más lejos, Carlos Pascualini tiene aún el récord de velocidad en Rafaela, 300 kilómetros de promedio. Hablando, obviamente, de todo el óvaro completo. Sí. Hoy por hoy los Super TC2000, la semana pasada, de velocidad final, más o menos llegaron a 290 kilómetros por hora, pero un promedio de 220 kilómetros, obviamente, porque tienen las chicanas, ¿no es cierto? Bueno, para aquel que está viendo esta imagen, ahí está el sonda de San Juan, estos autos eran tan evolucionados para la época que eran igual que los Sport Porto Tipo que venían a correr las temporadas internacionales. En realidad eran exactamente igual, estos eran motor delantero y ya los que venían, el Porsche 917, ya era motor trasero y qué sé yo, pero la línea del auto, si pensás, autos hechos en la Argentina, eran extraordinarios para ser anteriores a los años 70. Aparte son todos diferentes, ¿no? Todos diferentes. Eran diferentes todas las carreras, porque bueno, en alguna había... Mirá, ahí está García Vega. Oiga, digo, en una San Juan tenías un poco más de temperatura y le cambiaban, obviamente, todas las aberturas del auto. Era una categoría realmente muy llamativa. No te puedo decir que era muy pareja, porque no es cierto, no era tan pareja. Los autos oficiales generaban una diferencia abismal con el resto. Pero eran los autos de más potencia que corrieran en la Argentina, con ruedas gigantescas, anchas. Y cuando venían las temporadas internacionales, quienes corrían acá podían correr tranquilamente afuero. Una pena que haya desaparecido esta categoría, porque en alguna medida es una época de gloria de la tecnología aplicada al automovilismo. Por una cuestión de costos, debe haber desaparecido, ¿no? Esa fue una de las razones. La categoría era muy costosa de verdad, la categoría era muy costosa de verdad. Ahí está el auto de Tulio River, a ese. Ahí están los guayos. Un luma hecho por Carlos Ruiz en Córdoba. Había otro que le llamaban el televisor, porque tenía el televisor justamente de Carlos Ruiz. Porque tenía sobre el techo... Bueno, estaba levantado para llegar a las medidas reglamentarias que pedía la categoría. Y entonces los techos eran ridículos, eran como una burbuja. Ahí está, ¿no? Lo ves ahí, como esa burbuja de plástico. O este mismo auto que podría haber tenido... Lo que no deja de sorprenderme es la carga trasera, ese alerón alto. Sí, no en todos, ¿viste? O sea, hay autos que sí, está como desproporcionado y hay otros que no lo tienen. Eran copias de lo que... Cuando venía la Fórmula 2 Internacional, traía los alerones en el tren delantero, como a 60 centímetros por arriba del tren delantero. Y atrás no te cuento que venía Andrea de Adami, que sé yo, Jean-Pierre Veltuart. No sé, eternos, eternos.